Buen viernes. Saben que en Estados Unidos hay una competencia llamada Spelling Bee, de letreo de palabras. Es el concurso en el que participan jóvenes en edad escolar y que se transmite en vivo por la televisión, además de plataformas digitales. Odelic. O-D-Y-L-I-C. Odelic. Las etapas finales de la competencia de este jueves se extendieron 90 minutos más allá de la hora límite establecida, con palabras como Onfalopsikite, Yildikop o Bougainvillea. Pero tras tres horas y media de finales y sin errores por parte de los ocho finalistas, los jueces tuvieron que tomar una decisión y la determinación fue que se produjo un empate. Y así, este año, en la 92ª edición del Scripps National Spelling Bee, hay ocho co-campeones, 20 rondas en total, que incluyó 47 palabras correctas al momento de deletrearlas. Y la decisión de anoche fue después de 17 rondas. Los campeones ahí están. Cada uno de los ganadores recibe 50 mil dólares de premio. Lo interesante es que el sistema de deletreo de los procesadores tal vez no reconoce esas palabras, pero los participantes sí lo hicieron. Y muy bien, soy Guillermo Arduino, A-R-D-U-I-N-O, Arduino, para este encuentro por CNN. Bienvenidos.